Buenos días, soy Darío Núñez, colaborador de este Pien y Barnó. Hoy tenemos para nuestro Arquicafé a Isma Pacheco. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, ¿qué tal Darío? ¿Cómo estás? Muy bien. Lo primero, bueno, si no lo conocéis, él está en Canadá. Preguntaros cómo es la situación un poco allí, cómo estáis la familia y tal. Bueno, está todo bien, está todo bien. Te comentaba, vivimos en un pueblito pequeño de 20.000 personas, así que de algún modo el confinamiento se lleva bastante bien, con un jardín y con mucho espacio abierto para poder salir a caminar. Y bueno, el frío de retirada, así que eso también nos pone contentos a todos los que vivimos aquí en el norte de Canadá. Envidia, Isma. Bueno, ya vamos a estudiar en Berea, como dicen en mi tierra. Bien, bien. Mira, solemos empezar con la pregunta sobre la universidad. En tu caso, tienes tu doble vertiente, ¿no? Sabemos que estudiaste las dos carreras y nada, ¿qué recuerdos tienes de la universidad en tus dos etapas? Y si algún profesor te ha influido o algo que nos quieras contar de esa época de tu vida. Y bueno, nada, la etapa de arquitectura yo creo que para muchos fue súper interesante, en una etapa de mucha fuerza. Y yo tuve la suerte de estar en una escuela bastante particular. Finalmente creo que la enseñanza de arquitectura depende de la escuela, cada vez las escuelas suelen ser diferentes entre sí, tienen distintos enfoques. Y yo estuve en un territorio muy interesante, yo estuve en el desierto de Atacama. Y claro, mi escuela de arquitectura surge un poco con esa idea de fundar, de refundar el desierto. Es la primera escuela que se funda en Atacama. Entonces había todo un espíritu de entender un poco el contexto, el territorio, la cultura, los materiales. Entonces ya estábamos inmersos en diseño bioclimático, ya estábamos inmersos en un clima particular, ya estábamos inmersos en una cultura también del mundo altiplano bastante interesante. Y bueno, eso mezclado también con profesores muy modernistas, había una mezcla bastante interesante. Y recuerdo buenísimos, buenísimos del territorio, de los ejercicios. Era una carrera muy lúdica, despertando mucha tu curiosidad, la observación. Y profesores, estuve muy bueno. Tuve la experiencia de tener muy buenos profesores. Participé también mucho como ayudante, que es como estos estudiantes que son asesores de los profesores y del equipo docente. Y de la mitad de mi carrera empecé a ser ayudante y la docencia fue algo que siempre me interesó. Así que tengo muy buenos recuerdos, fue muy interesante. Y mi segunda etapa formativa la hice en Uruguay, que eso fue muy muy interesante, que fue una maestría en ciencias ambientales. Y eso también cambia un poco mis chips, porque entrar, venir del mundo de la arquitectura, ¿no? A ir a un mundo de las ciencias, particularmente la Facultad de Ciencias y Ciencias Ambientales, estudiar ecología, estudiar, yo qué sé, ecosistema, estudiar legislación ambiental, me cambia un poco la mirada y creo que me ayuda mucho. Siempre digo que antes yo, como arquitecto, contemplaba el paisaje, pero después de ciencias ambientales ya estaba entendiendo aquello que contemplaba. O sea, ese paisaje ya entendía cómo funcionaba. Entonces creo que fue súper interesante. Creo que es un complemento muy muy interesante para la gente que trabaja en el territorio, en urbanismo, conocer de ecosistemas y de cómo funcionan finalmente los ecosistemas. Desde luego, a lo mejor deberían dar más importancia en las carreras a esos temas. Bueno, yo algunas asignaturas sí que teníamos de ambiente y tal, pero todo... Sí, otra cosa es ciencia, otra cosa es ciencia, otra cosa es... Yo creo que de a poco se va a ir generando esa cosa, ¿no? O sea, los urbanistas trabajan en el territorio y es curioso que no sepamos cómo funciona aquello que estamos interviniendo. Así que yo creo... Pero al final el urbanismo es una ciencia también muy interdisciplinaria y cada vez estamos viendo equipos formados por antropólogos, por ecologistas, porque obviamente estamos ante un territorio complejo y con demandas muy complejas hoy en día también. Entonces acabas la carrera, ¿no? Das un poco de vueltas y generas una cosa que nos llama mucho la atención y muy potente, que es About House. No sé si lo he dicho bien. About House, está bien, está bien, es una mezcla ahí de palabras, pero bueno, es acerca de casa, ¿no? Ese fue mi experiencia digital. Antes de mi experiencia digital yo tuve un periplo, tuve un periplo ahí por América Latina viajando mucho. Terminé mi carrera y me fui a viajar, Patagonia, Uruguay, viví muchos años Uruguay, después trabajé en Costa Rica, también en Honduras. Y mi proyecto digital, o sea, mi proyecto digital, el volverme un tipo digital, que era algo que no estaba en mis planes, surge un poco en mi llegada a Canadá hace ocho años. Yo llego a Canadá y llegamos con nuestra hijita Maya de dos meses y yo ahí decido quedarme en casa. Yo decido ser papá en casa, criar a mis hijas y todo parte ahí. Y en los primeros años de estar en papá en casa, dije, ok, está muy bien ser papá en casa, está muy bien ser amo de casa, pero necesito también algo ahí intelectual, necesito hacer algo con lo que sé, ¿no? Y ahí es que me empiezo a meter en el mundo digital, porque yo dije, bueno, me voy a crear algo, pero tiene que ser algo digital, que me permita trabajar desde casa, que me permita libertad de horario, mucha flexibilidad. Y ahí me empiezo a meter en el mundo digital. Y ahí conozco a Stephen Ibarno, y ahí empiezo a saber que está la identidad digital. Y ahí empiezo a saber que hay todo un mundo pasando, construyendo, que es la formación online y todo eso. Algo de lo cual yo no tenía mucha idea. Porque, claro, nuestro trabajo suele ser muy offline. Yo venía trabajando en ONG, en cooperación internacional, en la academia, en investigación. Y, claro, se me empieza a abrir un mundo nuevo. Y, bueno, y como todo mundo nuevo que se abre, aparecen cosas. Uno aprende, tuve que aprender un montón de cosas nuevas que no tenía idea. Y arranca Bauhaus. O sea, Bauhaus es una plataforma digital orientada fundamentalmente a autopromotores, autocontructores. Lo primero que yo parto es escribiendo en mi blog. O sea, diciendo, bueno, voy a compartir lo que sé y veré qué pasa, ¿no? Y empiezan a pasar cosas. Empiezo a crear mis cursos de formación. Empiezo a crear algunos servicios online. Empiezo a tener unas consultorías. Y empiezo a ver que la cosa tiene repercusión. Mi trabajo se enfoca mucho en lo que es materiales naturales y eficiencia energética. Y me empiezo a dar cuenta, claro, que hay una demanda de información. Empiezo a estudiar estrategias de marketing, de SEO. Mi blog empieza a posicionarse. Empieza a tener muy buenas, muchas visitas diarias, muchos comentarios. Entonces, empieza ahí un camino de conectarme con gente de distintos países que está interesada en los mismos temas que yo tenía ganas de contar. Así que empieza así, a Bauhaus. Empieza de una manera muy instintiva, muy con ganas de escribir, de compartir. Y eso no ha parado. Ahora tengo otras plataformas, tengo cursos de formación. Ya son cuatro años y medio que estamos en el mundo digital. Me pareció muy interesante dentro de tu página web lo de los concursos de vivienda. Sí, sí, he desarrollado varios. Bueno, lo de los concursos de vivienda fue una cuestión interesante. Que yo lo vi en Uruguay, yo cuando estaba en la universidad, en Uruguay fue interesante. Yo estaba en Uruguay trabajando en la universidad y un día aparece un letrero, un cartel ahí en la facultad y era un autopromotor, un tipo que dice, voy a armar un concurso. Invito a todos los estudiantes de arquitectura a que presenten su propuesta, escríbanme que yo tengo unas bases. Yo dije, oh, qué interesante este tipo, claro, está abriendo un concurso para su casa. Y el tipo era macanudo, el tipo al final hizo un concurso, creo que tuvo un jurado ahí con unos arquitectos. Después el tipo hizo una fiesta en un bar, me acuerdo, para hacer las premiaciones. Y fue una cosa, me acuerdo que unos amigos participaron, yo estuve también en ese proyecto. Y yo dije, qué interesante lo que hizo este tipo. Claro, llevó la modalidad, pero a una cosa mucho más cotidiana. Porque claro, los concursos de arquitectura como modalidad de trabajo, los conocemos hace mucho tiempo, está muy ligado. Sabemos, hay plataformas, hacen concursos públicos, licitaciones. Pero claro, no estaban, no se aplican mucho para el autopromotor, para el diseño de vivienda. Entonces yo tomé un poco esa idea y me apropié, adapté, modifiqué, fui probando cómo sería esto de generar concursos internacionales para autopromotores. Y empezamos, tuve primero, probé la idea con dos concursos en España, uno en Madrid, uno en Barcelona, otro en Chile. Y la cosa anduvo súper bien. De hecho, el tercer concurso lo abrimos en inglés y ya como que, claro, yo tenía mi miedo, yo decía, pero la gente de habla inglesa, los premios tampoco eran tan grandes, ¿se interesará? Y resultó que la gente de habla inglesa, de Alemania, de Canadá, de Nueva Zelanda, le interesaban. Entonces me di cuenta que el concurso de arquitectura a escala doméstica llamaba mucho la atención entre los arquitectos. Entonces hemos generado un método, ahora ya concursos de vivienda tienen una plataforma como tal, hemos generado un método de trabajo, tenemos colaboradores, tenemos un protocolo de trabajo, y está haciendo una cuestión bien interesante, tanto para los arquitectos que se presentan como para los autopromotores. Para los autopromotores es una cosa nuevísima, se sientan después cuando termine el concurso con 20, 30 propuestas sobre la mesa, tenemos un jurado también de arquitecto, obviamente, pero ha sido una cuestión bien interesante, bien bonito el proyecto y estamos en eso. Es uno de los proyectos que estamos desarrollando con un equipo así. ¿Cómo se organiza un arquitecto, padre, con el teletrabajo, el mundo online, en Canadá? Sí, sí, todo un tema, ¿no? Bueno, de a poco, de a poco, sin prisa, sin prisa, porque, claro, ser papá en casa, los que han estado ahí, las mamás, los papás que han estado con niños, saben que es difícil. No es solo estar en casa trabajando, sino es estar trabajando con niños. Entonces, lleva tiempo, y los niños tienen distintas etapas también. Es muy distinto un bebé de ocho meses, de dos años, que ya un niño que empieza a la escuela a los cinco, a los seis. Entonces, mi trabajo ha sido mucho de flexibilidad. Yo, en ese sentido, me propuse ser muy tranquilo, muy calmo. Me di cinco años para aprobar mi proyecto. Claro, yo al principio ingenuamente decía, lo voy a aprobar en un año. Pero, claro, llevaba ocho meses y dije, no, 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 esto se prueba en tres, cinco años. Que yo creo que es el tiempo razonable para ver si una cosa realmente anda, ¿no? Y el proyecto fue creciendo de a poco, fue muy orgánico, y mi tiempo fue variando en función de las edades de mis hijas también. Pero, ya te digo, mucha organización, ser muy productivo, enfocarse mucho en las tareas. Una época yo arrancaba a las cinco de la mañana, trabajaba de cinco a siete, ese era mi primer ciclo. Después desayunábamos, después, cuando mis hijas tomaban siestas, trabajaba en las siestas, terminaba trabajando cuatro o cinco horas por día, pero muy fragmentadas. Y, bueno, ya te digo, a medida que mis hijas crecen, mi horario también se acomoda. Ahora, por ejemplo, mi esposa está trabajando en casa, entonces, bueno, otra vez hay un acomodo. Pero, ya te digo, el teletrabajo y el trabajo online te da esa libertad, te da esa flexibilidad de tú decidir. Y, como es tu proyecto, tú vas determinando prioridades, vas dejando cosas y vas viendo cuáles son las cosas realmente importantes. Pero se puede. Hay muchas herramientas, pero requiere mucha autodisciplina. Sí, sí. No es interesantísimo. Exactamente, que se puede, ¿no? Una demostración que se puede. ¿Qué te ha dado para tu carácter este carácter, esta vida nómada, entre comillas, que has tenido en algún momento, que comentas en tu página web y tal? Sí, sí, yo fui nómada, físicamente nómada, ahora soy más digital que nómada, pero siempre muy viajero. Y a mí lo que me dio, finalmente, yo creo que viajar es una especie de educación, en una escuela también te abre mucho la cabeza. Porque al final, claro, lo que me pasó a mí, más que un viajero, yo me fui a vivir a los países. O sea, yo desde muy chiquito entendía, claro, yo siempre cuando viajaba de joven decía, me quedaba con ganas, ¿no? Siempre sentía que había algo muy superficial en mis viajes. Y después, claro, después yo me fui a vivir, a trabajar a los países. Y eso es distinto, es una experiencia distinta. O sea, quedarte en un país, vivir en el país, ir al supermercado, ir al hospital, eso ya es otra cosa. Y te da una visión muy interesante del mundo, de los sistemas, de la gente, de la cultura. La misma arquitectura también te va dando ciertas señales. Y te vas dando cuenta, bueno, de que cada lugar tiene sus propias formas de ser, que las soluciones a los problemas varían, que no hay una solución estándar y que cada lugar tiene sus climas. He vivido en diferentes climas, ecosistemas. Entonces, a mí me ha hecho crecer, me ha hecho crecer y me ha dado una visión bien bonita del mundo, de las personas también, de la diversidad. Hablando de personas y un poco yéndonos a una tangente, ¿qué le dirías a un arquitecto joven o mayor que por qué es importante la identidad digital para un arquitecto? Bueno, la identidad digital yo creo que, a ver, yo creo que tiene que ver un poco con los tiempos, tiene que ver con la tecnología, tiene que ver con la forma de cómo nos comunicamos. Antiguamente estaba el currículum vitae, ¿no? ¿Te acuerdas? Que era una hoja así donde uno ponía sus títulos y decía lo que había sido. Y había gente que tenía unos currículos muy grandes que uno decía, wow, esta persona que hace cosas. Y era una forma que respondía a un tiempo, que era quizás muy académica. Hoy en día todo el mundo tiene más educación, la mayoría de los jóvenes tienen maestría. Entonces, si bien los estudios son muy importantes, yo creo que hoy en día es más importante el hacer, el qué haces, el qué escribes, tus textos, y también otro tipo de habilidades. Y yo creo que la identidad digital entra hoy en día en ese aspecto, en decir, bueno, ¿cómo me muestro yo, como persona, en un contexto digital? O sea, con las herramientas que están y a una escala mayor, ¿no? A una escala global, a una escala donde miles de personas pueden tener acceso, donde la información fluye. Y donde hoy en día, curiosamente, imagínate, ya no eres tú el que muchas veces va a buscar trabajo. Están los headhunters, estas personas que salen a buscar a los trabajos. El proceso se está revirtiendo. O sea, las empresas, las instituciones salen a buscar al candidato de COO. Ya no eres tú el que va a buscar. Y en ese salir a buscar es cuando uno lo que tiene que hacer como estrategia, creo, es honestamente sentarse y mostrar lo que hace, mostrar lo que sabe hacer, mostrar sus habilidades intelectuales, pero también mostrar sus habilidades blandas, o sea, su capacidad de trabajar en equipo, su empatía, su forma de escuchar. Y todo eso, yo creo, forma tu identidad digital. Es decir, ¿quién soy yo y cómo me muestro, digamos, al mundo? Desde mi trabajo, desde mis habilidades. Y hacerlas tiene muchas herramientas, pero el concepto que un poco desde Stephen y Barno nos vienen insistiendo y enseñando hace varios años es básicamente eso. Es mostrarte como tú eres desde tus habilidades. Y la herramienta da lo mismo. Podrá ser audio, podrá ser video, podrá ser un blog, podrá ser... Hay muchas herramientas. Es importante, supongo, también elegirla correctamente. Pero básicamente creo que es tener una presencia abierta. Tener una presencia abierta. O sea, ya no estamos en ese paradigma del tipo encerrado, en una oficina, con un papel, con un currículum, sino un tipo que sale y que muestra quién es, lo que hace y cómo lo hace. Creo que la identidad digital va por ahí, por mostrarnos tal cual somos en un ámbito global. Sí, reflexionar un poco cómo somos, ¿no? Autoconocernos y... Tiene mucho de eso, ¿eh? Tiene mucho de autoconocerse, tiene mucho de qué quiero hacer. Sí, sí, sí. Más o menos te quería organizar un poco, aunque ya lo has contestado, vamos a incidir un poco en cómo te organizas el trabajo ahora mismo. Lo que dices es que ponen las calles, como se dice por aquí, que te levantas muy temprano. Me levanto temprano ya casi por una costumbre, ya casi por un hábito que tengo, pero generalmente tengo un primer ciclo de trabajo que puede ser de 5 a 7, de 6 a 7, dependiendo. Y después, ya te digo, una hija mía ya está en la escuela, entonces en la escuela hoy no, pero más o menos acá en Canadá el horario es de 9 a 3 de la tarde, entonces ahí tengo un bloque. Mi chiquita todavía no va a la escuela, entonces mi chiquita tres veces a la semana va a un baker, a un lugar, a jugar dos horas por semana, tampoco es muy poquito, dos horas por día, perdón, cada tres días. Y en esos tiempos me voy organizando. Trabajo un ciclo en casa, después cuando mi chiquita va al baker, que queda en un centro cultural, me quedo esas dos horas trabajando en el centro cultural, volvemos a casa, cosas de casa, después mi esposa llega a casa tipo cuatro y media, cinco, yo ahí me doy otras dos horas de trabajo. Actualmente se organiza de ese modo, yo diría que por tres ciclos, uno muy tempranito en la mañana, uno a mitad de mañana y uno de tarde, tipo entre cuatro o cinco de la tarde. Ese es mi ciclo de trabajo hoy, pero que te digo, es muy flexible, porque ahora que mi esposa trabaja en casa, que las niñas están, tiene otros pequeños cambios, otras dinámicas, y los fines de semana lo aprovecho mucho también. Los fines de semana, ya te digo, para mí son como mi lunes o martes, o sea, ahí los fines de semana trabajo creo que unas seis horas, trabajo bloques más seguidos, trabajo por bloques y los fines de semana mis bloques son más largos, dos bloques de tres horas o cuatro horas, más o menos. Depende, yo hablaba con un amigo ayer o antes de ayer, decían, voy a aprovechar ahora que se ha dormido la siesta la niña, porque lleva dos días sin dormirse y no he podido aprovechar ese ratito. Sí, uno aprende, uno aprende a aprovechar eso y por eso te digo, también es muy importante la organización, la planificación, ahora me siento a responder email, ahora me siento a terminar este curso, ahora me siento, ¿no?, a trabajar en mi web, entonces, pero se puede, se puede, yo creo que si te concentras y te enfocas, dos horas puede ser muy productivo. Sí, el foco, como dije, es muy importante. Sí, sí, sin distracción y bueno, hacer lo que hay que hacer, ya está. Vale, vamos a hacer un último bloquecito de preguntas y ya nos despedimos. Voy a mezclar así un poco dos preguntas. Veo tu interés sobre las viviendas sostenibles y la importancia que le das y la importancia que tiene, por supuesto. Esto, ¿cómo lo podemos, cómo va a cambiar la vivienda después de esta experiencia con el COVID-19? ¿Es posible hacer una vivienda sostenible? ¿Es un buen momento para que se dé ese cambio? Sí, bueno, sí, siempre, siempre es un buen momento. Yo creo que lo que estamos viviendo ahora es interesante. No es la primera vez que pasa una pandemia, sin duda que va a cambiar, va a cambiar muchos casos. Yo creo que la gente, yo creo que coyunturalmente hoy en día la gente se estará preguntando si vivir en la ciudad, si vivir en apartamentos, ¿no? Yo creo que hoy en día, yo te lo comentaba recién, yo vivo en una casa, en un pueblo pequeño, los pueblos dan otras libertades, el tener un jardín saprés, el tener una huerta, es verdad que hay ciertas condiciones o circunstancias que a veces condicionan a la persona a estar en la ciudad, a estar en un apartamento, pero yo creo que hoy en día se cuestiona un poco eso, no se cuestiona el espacio físico, no es verdad que la ciudad te entrega muchas cosas afuera, pero claro, es una situación muy particular, el otro día leí aclarecer, es el momento de hacer especies de experimentos naturales, hubiese sido imposible fabricar este experimento, meter a la gente en la casa y ver qué pasa, pero hoy en día estamos entre un experimento natural que pocas veces en la historia de la humanidad hemos tenido la oportunidad de hacer, entonces creo que se van a sacar conclusiones muy interesantes de qué implica el confinamiento, de qué implica las ciudades, qué implican los espacios, entonces en ese contexto creo que se van a sacar lecciones. Ahora viene el tema de la construcción saludable, el tema de la eficiencia energética, yo creo que es un tema más allá de esta coyuntura, es un tema que nos viene exigiendo ya desde los últimos 30 años, venimos de una cultura, de una arquitectura del siglo XX muy ineficiente, todas las casas son ineficientes en el siglo XX, entonces, y de la mano de la eficiencia energética yo creo que surgen los materiales naturales con mucha fuerza por cuestiones más bien técnicas, cuestiones muy, muy, muy técnicas que los materiales naturales tienen y estamos en presencia, yo creo que estamos en un momento bastante interesante con respecto al uso de materiales naturales y de eficiencia energética y yo creo que van a ser los técnicos, por un lado creo que hay una demanda, fundamentalmente a nivel de eficiencia energética hay una demanda, porque ya no da más, o sea, ya las facturas son demasiado altas, porque los recursos fósiles se están acabando y cada vez van a ser más caros y más difícil, más costoso extraerlos, entonces la eficiencia energética yo creo que es un tema que está en la boca de la gente, que está en los periódicos, que está en la normativa, está en la agenda política, por decirlo así, y también técnica, y los materiales naturales se van ganando su espacio poco a poco por las ventajas que tienen, por muchas ventajas que tienen, pero yo creo también que somos los técnicos los que tenemos también hay una responsabilidad, hay por supuesto una esfera política y normativa que va a tener que avanzar en ese sentido, pero los técnicos yo creo que tenemos también una responsabilidad y en ese sentido creo que muchos técnicos se están acercando a la construcción saludable, hay institutos, en España tienen muy buenos institutos de formación de construcción saludable y eficiente, y justamente nosotros ahora con un colega español del Instituto Biología estamos armando un proyecto para técnicos también, un proyecto digital de comunidad, de estar al día, de juntarnos, porque yo creo que los técnicos finalmente somos los que vamos a liderar un poquito estos cambios, es verdad que la industria, que el ámbito de la construcción es muy pesado, los materiales convencionales y las grandes empresas tienen un lobby muy fuerte, pero yo creo que finalmente a la escala ciudad, a la escala pueblo, a la escala proyecto, los técnicos tenemos una responsabilidad, y yo creo que los técnicos también ya están siendo muy conscientes de la importancia de eficiencia energética, materiales naturales, así que creo que el que vamos para allá, no se van a construir casas ineficientes en este siglo, va a ser imposible por normativa, por sentido común, por demanda de mercado, por demanda de los propietarios, y los materiales naturales se van a ir ganando su espacio en la medida que los vayamos conociendo más, en la medida que tengamos ejemplos, en la medida que se vayan industrializando, en la medida que algunos lo puedan hacer, entonces yo creo que el panorama es bastante interesante, bastante interesante lo que está pasando, tanto en Europa, en España, como en Latinoamérica, y en Norteamérica, que lo conozco, creo que tentamos ante un, se va a empezar a construir de manera más eficiente y más natural, sin duda. Muy bien, muchas gracias Isma por participar en este Arquicafé y nos despedimos. Gracias a ti, Darío. Por las redes. Sin duda, estamos en contacto, las personas, los técnicos que quieran conocer nuestro trabajo, estamos trabajando con autopromotores, con autoconstructores y a punto de sacar Bioconstrucción Futura, un proyecto para estos técnicos, estos nuevos técnicos que van a liderar la construcción eficiente y saludable en los próximos años. Muchas gracias. 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 Gracias.